Mariano Martínez habló defendió a su novia, señalada como amante del marido de Fátima Flores, todo es. En unos días, el nombre de Mariano Martínez quedó involucrado en la novelesca trama de la separación de Fátima Flores y Norberto Marcos cuando empezó a circular el rumor. Apoyado por la gente del cuerpo de baile de la imitadora, de que su novia, Triana Ibáñez, sería la tercera en discordia. Según informaron a Pablo Lashus, la morocha gozaba de privilegios y era la favorita de Marcos. Luego, el periodista cordobés contó que las sospechas de Fátima de que su marido la engañaba se confirmaron cuando de su casa desaparecieron 80 mil dólares que, se estima, su representante habría tomado para bancar a su amante. Consultado sobre el espinoso tema, Mariano Martínez negó todo y se mostró indignado con lo que se está diciendo de su pareja. Que en los últimos días también habló al respecto y se descargó, re caliente. Lo que voy a decir al respecto, que me parece importante, es que ustedes tengan cuidado porque yo no escuché que lo haya dicho alguno de los protagonistas. Ni lo de la estafa ni lo de la fer. Pero lo afirman, y hablan y conocemos a estas personas como son. Son tremendas, no tienen talento, pero, empezó, muy serio. Tienen que tener cuidado porque es una mujer, que no saben lo que pasó. Ahora. Llegado el caso, si alguno de los protagonistas dice algo, veremos cómo se desarrolla. Yo sé que es mentira. Nada de eso es cierto, indicó el actor. Entonces, la yus le mencionó el mensaje que Triana le había mandado a Guido Saffora en el que la bailarina decía que cuando estuviera fuerte iba a hablar. Comillas a qué se refería. Nos dejó preocupados, dijo el cronista del ciclo de América. Eso lo hablará ella. Yo respeto sus tiempos y sus momentos, contestó el ex son amores. Finalmente, Mariano señaló cómo afectó a su novia quedar en el medio. Esto la golpeó. Y por eso te digo, tengan cuidado porque es una mujer joven que trabaja desde muy chiquita, advirtió. Y cerró, se vino de su provincia a laburar y se ganó todo siempre laburando. Todo eso que se dice es mentira y tienen que tener cuidado por cómo informan supuestos rumores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.